Tuvimos nuestros días maravillosos Y otros más difíciles Volamos por las nubes Y otras veces se nos cansaron los pies Pudimos coincidir casi en todo Sin nada en común tener Sembraste a tu manera Yo a mi modo Y pudimos florecer El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal Mi alma quiere cantar Lo que nació para ti Y es este verso que te dice gracias Gracias por estar aquí Tuvimos nuestro tiempo de palabras Y de charlas sin parar Y en otro tiempo hablamos cuando era solo tiempo de callar Pudimos convertir la noche fría En un tibio amanecer Y es que yo soy tan tuyo y tú también Que todo esto puede ser El sol ha vuelto a brillar Todo parece normal Y es que yo soy tan tuyo y tú también Todo parece normal Y es que yo soy tan tuyo y tú también Y es que yo soy tan tuyo y tú también Gracias por estar aquí Gracias por ver el video